No te traes ¿A que no te traes? Oye, no te traes Yo no traes Yo vine a comprar una genda Y yo le dije ¿Qué se? Ahí se la prometó ¿Sí? Y no la prometó Llegaron los policias ahí, ahí las policias llegaron. Nada, veis, para pasar. Yo vine a comprar ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El guachi lo tenía así y él no lo quería acertar. Yo le dije y no lo sacó. Y yo entregué el guachi, quitéle el revólver. Yo no lo quité. Y yo le dije y no lo quité. Y yo le dije y no lo quité.